Un monumento a esa época en que había muchos argentinos que construían para un futuro que no necesariamente iban a ver, por oposición a este país donde todo se hace para eventualmente ver si uno zafa mañana, en el mejor de los casos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video.